Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso vamos con un Unbox El de S.L.U.K.E.C.S.T.A. y es el último verano 1 y 2, la tercera entrega de esta saga o de esta trilogía no está a la venta en España y aparte creo que poco o nada tiene que ver con estas dos que si que van seguidas así que tampoco la iba a comprar, vamos a ver como son estas ediciones, que es lo que podemos encontrar en ellas y como va de extras ¡Comenzamos! Música 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 Comenzamos con la primera de las pelis se caracteriza por tener la portada en rojo, ahí tenemos a los protagonistas de esta, podemos ver a Jennifer Love Hewitt tenemos también a Freddy Prince Jr., tenemos a Ryan Phillip y me he dejado al final a mi gran, adorada y querida Sarah Michelle Gillard Se lo que hicisteis el último verano una portada que la verdad es que no está nada mal vamos al lomo y tenemos el título Se lo que hicisteis el último verano, a la protagonista en ese lado y aquí tenemos que está editada por Sony y luego tenemos la contraportada que es igual a la que veréis en su secuela tres imágenes, un poco de sinopsis y también todo lo que incluye que lo veréis mientras muestro el menú al abrir tenemos el título en inglés del disco sigrafiado, por lo tanto es una edición que compartimos disco con algún país, seguramente sea Reino Unido y tenemos al villano Ben Willis ahí en este lado de la portada es una caja como podéis ver de reciclable como marca esto y además creo que es la típica que tiene agujeritos, no, no tiene agujeros bueno, es una maray de estos reciclables y aquí tenemos su segunda entrega que se diferencia por el aún del título Se lo que hicisteis el último verano y que en vez de tener este marco en rojo lo tiene en azul en cuanto a los protagonistas que nos muestra tenemos a Jennifer Love Hewitt que repite también repite Freddy Prince Jr. que está por aquí y luego se incorporan Brandy y Mekie Pfeiffer como nuevos protagonistas en el lomo podemos ver lo mismo, el título Aún se lo que hicisteis el último verano con la protagonista aquí y está editada también por Sony y en la contraportada como os dije es igual a la anterior tenemos unas imágenes, la sinopsis y lo que se incluye además de las especificaciones técnicas al abrir nos encontramos una pequeña diferencia el disco también es de fuera, por lo tanto viene serigrafiado en inglés y luego tenemos al villano también en este lado de la portada así que por ese lado las dos siguen muy bien la línea en ambas tenemos al villano en un lado serigrafía en inglés porque el disco lo compartimos con otro país y la misma portada para ambas películas ahora vamos a mostrar el menú de las películas junto con las características técnicas y los extras que vienen en ambas ediciones y cada vez más veían las películas 모 staggering Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como veis son unas ediciones bastante normalitas De estas dos películas pero que la verdad es que Merece la pena tenerlas si os gustan Este tipo de películas slasher Muchas gracias por ver este video, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale like, comparte Suscríbete para más videos ¡Adiós!